Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren, porque McLaren va a lucir para el Gran Premio de Abu Dhabi para el próximo Gran Premio de Abu Dhabi que se disputará este 5 de noviembre, o sea 25 de noviembre este diseño especial, porque como sabemos, la escudería inglesa de Joaquín quiere homenajear al bicampeón español Fernando Alonso durante su última carrera y ha presentado un diseño especial para su auto, para su monoplaza y bueno, este fin de semana como sabemos será el último Gran Premio de Fórmula 1 para Fernando Alonso y por ello McLaren quiere homenajearlo de la mejor manera que se le podría ocurrir porque como sabemos, el equipo de Joaquín ha preparado un diseño especial para su monoplaza para el próximo Gran Premio de Abu Dhabi, que está basado en los colores del casco del bicampeón español azul, rojo y amarillo que se integran al naranja que tiene el modelo MCL33 y bueno, los colores estarán puestos en la tapa del profulsor del motor y también se podrá ver el logotipo distintivo de este piloto y bueno, para conseguir este diseño McLaren tuvo que pedir permiso tanto a la federación como a la organización ya que los colores de los monoplaza no pueden alterarse durante el curso de una temporada y bueno, la última vez que se vio un cambio de colores en un monoplaza fue, recordemos, hace 32 años cuando en el año 1986 para el Gran Premio Portugal el McLaren del finés Keke Rosberg, campeón del año 82 vistió de amarillo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao